¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Cecilia y en esta videoclase vamos a ver el presente simple. ¿Presente simple? ¿Y eso qué es? ¿Se come? El presente simple es un tiempo verbal, es decir, un tense en inglés, que se utiliza para hablar de rutinas y de verdades generales. Entonces, el presente simple es una forma que vamos a utilizar para hablar de rutinas y de verdades generales. Recordemos que una rutina es algo que ocurre rutinariamente. Por ejemplo, me levanto a las seis de la mañana. Por ejemplo, voy a trabajar en bus. En cambio, las verdades generales son cosas que son siempre así, son cosas que son generalmente verdad. Por ejemplo, soy Cecilia, enseño inglés. I'm Cecilia, I teach English. Rutinas y verdades generales. Vamos a ver hoy cómo hacer oraciones en presente simple de forma afirmativa y negativa. El presente simple podemos hacerlo con el verbo to be, que es ser o estar, que se conjuga como I am, she, he, it is y we, you, they are. Eso también es presente simple, pero ahora vamos a ver cómo utilizarlo con todos los otros verbos que existen. Otros verbos que existen son todos los verbos que no son verbo to be. Por ejemplo, teach, play, sing, do, work. Todos los otros verbos son todos los verbos que existen que no son verbo to be. Así que el verbo to be ya lo vimos en las videoclases anteriores. En esta videoclase nos vamos a enfocar en lo que son los otros verbos. La forma en la que hacemos oraciones afirmativas es muy sencilla. Simplemente tenemos que pensar quién es el sujeto. El sujeto puede ser un pronombre personal que son I, she, he, it, we, you, they o puede ser un nombre, un objeto, un lugar. Recordemos que los objetos y los lugares y todo lo que no es una persona, que son también a veces los animales, es tanto it si es uno solo o they si son dos o más. Entonces, si estamos hablando de I, vamos a poner simplemente I y luego el verbo. En cambio, si estamos hablando de she, he o it, vamos a poner she, he, it, luego el verbo y luego al verbo, al final le vamos a agregar la letra S. Por ejemplo, she plays football. Ella juega al fútbol. ¿Por qué aquí dice verbo con S o con ES? Porque si el verbo termina en S, CH, SH, X, etc. Si es un poco difícil al verbo agregarle solamente S, le vamos a agregar ES. Por ejemplo, he watches TV. Termina en CH, entonces le agregamos ES. She plays tennis. He watches TV. Ella juega al tenis. Él mira TV. Y cuando el sujeto es, we, you y they, simplemente ponemos el verbo. ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? Perfecto. Ahora, entonces, vamos a ver cómo hacer oraciones negativas. Y para esto, lo que tenemos que hacer es pedir auxilio. ¿Y a quién le vamos a pedir auxilio? A auxilio le vamos a pedir a unas palabritas muy particulares que son do o das. Y estas palabras tienen el nombre de auxiliares. Se llaman auxiliares porque nos auxilian a hacer oraciones negativas en presente simple. Es también muy fácil. Do lo vamos a utilizar con I, we, you y they. Mientras que das lo vamos a utilizar con she, he o it. Entonces, para negar algo, lo que vamos a hacer es poner primero sujeto, después auxiliar, después not y después el verbo. Recordemos también que siempre que utilizamos un auxiliar, el verbo va a ir en infinitivo. Es decir, si ponemos un auxiliar, nunca le vamos a agregar ese ni es al verbo. Siempre en infinitivo. Así pelado, así como viene el verbo. Do not también se puede acortar en don't. Y das not también se puede acortar en doesn't. Ojo cómo se escribe. Don't D O N apóstrofe T y doesn't D O E S N apóstrofe T. Don't y doesn't. Y ojo también cómo suena. doesn't suena con A. Doesn't. Don't y doesn't. Entonces, esta es la fórmula. Sujeto, auxiliar, not y verbo. Ahora entonces, vamos a escuchar cómo leen algunas oraciones de ejemplo un inglés. I speak English. British people like gardens. My mother cooks fantastic food. I don't drink tea. We don't live in a house with a garden. He doesn't play the guitar. Esta videoclase sí tiene ejercicios. Así que, como siempre, la forma de realizar estos ejercicios es, ahora le vas a poner pausa a este video, vas a sentarte a hacer todos los ejercicios y cuando ya los tengas todos hechos, sea en una hoja de papel o en la plataforma digital, ahí sí vas a mirar el final de este video y vas a corroborar a ver si lo que has hecho está correcto o no. Si has cometido muchos errores o si has cometido incluso poquitos errores, te recomiendo que mires el video de vuelta desde el comienzo y que intentes entender por qué has tenido esos errores. Y si no lo puedes entender tú solo, por favor, conversalo con tu profesor o con tu profesora durante la clase porque les digo otra vez que esto es súper fundacional y esto es la base del inglés. Si esto no lo entiendes bien, es muy probable que el día de mañana los próximos temas tampoco los entiendas porque todo surge de elementary 1. Elementary 1 es la base, base, base del inglés. Así que, sin más que decir, vamos a los ejercicios. Ejercicio 3AA dice, change the sentences. Cambia las oraciones. My mom drinks tea. Y aquí nos cambia el sujeto. En vez de decir, mi madre bebe té, tengo que decir, yo bebo té. I drink tea. Number one, número uno. I go to the cinema. Yo voy al cine. She. Con she recordemos que con he, she, it, al verbo le agrego s. Como go es un poquito incómodo agregarle solamente s. Vamos agregarle es. She goes to the cinema. Number two. We live in a flat. Nosotros vivimos en un apartamento. He lives in a flat. Number three. She has two children. Ella tiene dos hijos. Entonces, she has. Porque el have que es tener es un poquitito complicado porque es have cuando está sin s y has h a s cuando está con she, she, it. Entonces, she has two children. They have two children. Ellos tienen dos hijos. Number four. My dad doesn't like cold weather. A mi padre no le gusta el tiempo frío. My dad doesn't like cold weather. My dad es él. A mi padre, he doesn't. Pero con I voy a poner I don't like cold weather. A mí no me gusta el tiempo frío. Cold weather. Number five. The shops close at 5.30. Los mercados o las tiendas cierran a las 5.30. The shops lo puedo reemplazar por they porque recordemos que cuando hablamos de cosas, animales y son plurales, es decir, son dos o más, podemos decir they. Entonces, they close at 5.30. Recordemos que con they no le ponemos ese al verbo. Pero con the supermarkets, que es uno solo, entonces yo tengo que empezar por it, tenemos que sí agregarle ese. The supermarket closes at 5.30. Number six. We don't study French. Nosotros no estudiamos francés. My sister doesn't study French. Mi hermana, ella, doesn't study French. No estudia francés. Number seven. My husband does housework. Housework son los quehaceres del hogar, mientras que homework son los deberes, como de inglés o de la escuela, etc. Entonces, el número siete lo que está diciendo es mi marido hace trabajos del hogar, es decir, barrio, limpia, cocina. My husband does housework. Mi marido hace. Y es I do. I do housework. I do housework. My husband does. I do. Number eight. I want a guitar. Quiero una guitarra. I. I want. Con I no le agrego ese. Y luego ponemos my son. Mi hijo. Mi hijo es él. Entonces, my son wants a guitar. Mi hijo quiere una guitarra. Number nine. I don't work on Saturdays. No trabajo los sábados. Con I utilizamos don't. Y con my friend, que es él, he o she, por aquí no nos dice. My friend en inglés es ambiguo. Puede ser amigo o puede ser amiga. Pero de todas formas, es tanto sea he o she. No es otra opción. Entonces, my friend doesn't work on Saturdays. And the last one. Y la última. The program finishes at five. El programa termina a las cinco. Finishes. El programa, the program, es uno solo. Así que lo puedo reemplazar por it. The program finishes at five. Nuestras clases, que son dos o más. Entonces, son they. They finish at five. Sin la es. Y, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Todo bien? Vamos a ir ahora con la parte B. Dice, complete the sentences with an affirmative or negative verb. Y aquí los verbos son, eat, que significa comer. Have, que significa tener. Listen, escuchar. Play, jugar. Read, leer. Speak, hablar. Study, estudiar. Wear, vestir. Vestir como de ropa. Y, work, trabajar. Entonces, aquí también tenemos signos afirmativos o negativos. Así sabemos cómo hay que hacer la oración. El ejemplo es, they study economics. Ellos estudian económicas. Number one. Pedro doesn't work in an office. Pedro no trabaja en una oficina. Como Pedro es él, tengo que ponerle doesn't. Pedro doesn't work in an office. Number two. Eva, books in English. Eva es she, entonces Eva reads books in English. Porque cuando el sujeto es she, he o it, al barbo le agregó al final ese. Eva reads books in English. Number three. You, Arabic, very well. Tú, árabe, muy bien. Vamos a ponerlo entonces. Tú hablas árabe muy bien. You speak Arabic very well. No le agrego ese porque con I, we, you y they, al barbo no se le agrega ese, no se le agrega nada en afirmativo. Number four. I don't play games on my phone. No juego juegos en mi móvil, en mi teléfono. I don't play games on my phone. Number five. Paolo wears glasses. Paolo es un chico, entonces he. Y los anteojos, si bien wear se suele utilizar para ropa, los anteojos también se llevan puestos. Entonces, Paolo wears glasses. Ponemos la S porque Paolo es he. Paolo wears glasses. Number six. We listen to music in the car. Nosotros escuchamos música en el auto o en el coche. Como we, nunca se le agrega ese después al verbo. We listen to music. Number seven. They don't eat fast food. Ellos no comen comida rápida. They don't eat fast food. Y la última, and the last one, number eight, número ocho. Julia has three children. Julia tiene tres hijos. Julia has three children. Bueno, espero que esto haya quedado más o menos claro. Si no, te repito, vuelve a ver el video y háblalo con tu profesor o con tu profesora durante la clase. También puedes dejarme una pregunta en la zona Q&A, zona de preguntas y respuestas. Así que bueno, eso. Nos vemos de vuelta en la próxima video clase. Chau, chau. 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 Chau.